¿Qué haces, Esteban, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucito? Muy bien, ¿vos? ¿Qué se cuenta? Buen lunes. Buen martes, buen martes, buen martes. Están puntiros, ¿eh? Estoy perdido. ¡Ah! ¿Hablamos de bien campeón del fútbol argentino? Eh, sí. Ah, ok. Hablemos. Sí, sí, sí. Primero, ayer 2-0 a Riestra. ¿Cómo le dicen a Riestra? Eh, no, a Riestra le dicen el... no, a Barracas. Me confundí con el... El guapo le dicen a Barracas. El guapo a Barracas. ¿Por qué no sé cómo le dicen? No, no sé cómo le dicen. Bueno, bien, 2-0, 2 golazos. Edwin C3, ¿viste cómo definió? Riestra venía de ganarle a San Lorenzo, ¿sí? ¿Viste cómo es bueno el colombiano? Es bueno el colombiano. Muy bueno. Es bueno. Y después Javier Corrís un golazo, el segundo un golazo, cuando se murió el partido. Sí, sí. Yo no lo pude ver. Bien Racing también, ayer. Le ganó a Argentinos, sí. Con baile, el segundo tiempo. Sí, sí, Costa que está tecleando, ¿viste? Pero sí. Tiene equipo. Yo creo que Racing va a pelear. El malévole dice, el malévole dice, Riestra. Claro. Gracias. Creo que Racing va a pelear el campeonato, ustedes van a pelear, River tiene que pelear. Y Boca también. Boca va a pelear. Campeonato largo este, ¿no? Largo. Son 27 partidos. San Lorenzo se mancó. Bueno, Belén me parece que tiene equipo también. Juega hoy. Argentinos no hay que descartarlo, hay varios. Hay varios. Boca y River siempre. Independiente, no sé. Hay varios largos, ¿viste? Largo, campeonato largo. Largo, sí. Campeonato largo. Hay muchos que juegan cosas en el medio, River juega cosas en el medio. Boca también, estudiantes también. Sí, San Lorenzo también, claro. La Copa Sudamericana. Sí, Racing ahí, que está ahí, tiene que ganar, está obligado a ganar. Bueno, estudiantes también están obligados a ganar. Bueno, ¿qué se cuenta? Bueno, hay conflicto en la calle. Fijate lo que está pasando con los trabajadores de ATE en la puerta del INADI. Son 15. Son 15, pero dicen que van a tomar una medida de fuerza. El paro docente que se viene semana que viene. Vamos por parte del INADI fuera de agenda, ya no le importa a nadie. No, ¿algún momento televisivo en este momento? Eh, momento televisivo porque hay gente con el... Nada más, listo. Lo mismo que los medios públicos que no tienen el Twitter, me lo mandaban un montón. Y la verdad que no... Yo, con respeto, yo no sabía ni qué tenía Twitter. Contamos la noticia, está bien. No sabía ni qué tenía Twitter. Sí, la verdad que no lo sabía. Me parte en el alma mucha gente idónea y amigos que conozco que se van a hacer laburo. Me parte en el alma. Y porque además terminamos pagando justo por pecadores, ¿viste? Siempre pasa, lamentablemente. Ellos eran gente de laburo y bueno. Lamentablemente pasa eso. Me parte en el alma. Pero también hicieron un abuso, ¿no? Ellos, ¿no? No los laburan. Y ahora está pasando en la provincia de Buenos Aires con 70 empleados que ingresan por día. Pero pará, sigamos. Para docentes es importante, jueves, ¿no? Jueves de la semana que viene. Jueves de la semana que viene. Hay que ver si se desactiva o no. Yo supongo que no se va a desactivar. Y no, los docentes de Misiones ganan 200 lucas. Eh, les aumentaron... 200 ganan. Les aumentaron creo que a 400, pero no alcanza nada. Yo no entiendo, yo te veo perdido. ¿Pasalacua es peronista o no? Es peronista. Pero ahí el que maneja todo no es Pasalacua. Es Rovira. Exacto. ¿Y es peronista? Hiperperonista. Ah. Es un símbolo del peronismo. Son los tipos que se quedan... Bueno. Vos llegás y tenés casi las estatuas de ellos. Una de las provincias más bellas de la Argentina. Más ricas de la Argentina. La riqueza que hay en Misiones no hay en... La riqueza que hay no hay en casi ningún lugar de la Argentina. Pero tampoco hay tanta pobreza como hay en Misiones. Muy desigual. Un cana gana 400 lucas. Un docente 200. Un médico 450. La justicia social de Misiones. Sí. No es el peronismo, no. Un reclamo que lleva seis meses, pero que... Pero yo, para ubicarme, gobierna el peronismo. El único que desafió al peronismo, ¿te acordás que fue el sacerdote? No me acuerdo. No, lo de acuerdo que no me acuerdo. El sacerdote que desafía en el 2005 al régimen del partido único misionero en un llamado que se había hecho en una votación que Néstor Kirchner estaba en contra de este sacerdote. Bueno, lo desafía y evitan la reelección indefinida en Misiones, que era la prueba que estaba tratando de instalar el kirchnerismo en el 2005. Pero para, para. Gobiernan el peronismo. Después ganaron siempre. Pero gobiernan el peronismo. Se llama Frente Renovador Misionero, el partido que es un peronismo con otro nombre. Ok, fenómeno. Che, ¿y la justicia social para los docentes? Porque son los que, yo vi, dicen que defienden la educación pública. Les pagan 200 lucas a un docente. Bueno, lo que pasa es que las provincias como Misiones vivían de los recursos que le mandaba el gobierno nacional. ¿El peronismo no es justicia social? Eso es un verso. Ah, ok. Ah, pero listo. No, no, bueno. Es un verso. Estoy aprendiendo, viste, estoy aprendiendo. Es un verso. Ah, es un verso, ok. Ah, bueno. Sí. Bueno, no, no. Vivían de los recursos que le enviaba el gobierno nacional, eso empieza a terminarse. El problema va a ser la provincia de Buenos Aires cuando se termine. Perdóname, perdóname. No vivían de los recursos, vivía el gobernador. Los docentes ganaban 200 lucas. Ah, tenés razón. Bueno. No, 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 que vivían. El gobernador ganaba con 20. El gobernador ganaba bien. Bueno, pero le metían un bonito, le metían una ayudita por acá. 200 lucas. Hablé ayer con una maestra. Le metían la bicicleta. Ah, la vi, la vi, la estaba viendo. Guido Buscala, Florencia se llama, la mujer. Va, a ver, Jean Libares, el periodista de La Nación que está allá. ¿Los pibes comen en el colegio o no? Che, ¿y hay comida para los pibes? De 5 o 3. Hay dos que no almorzan. Creo que me dijo miércoles y viernes, no me acuerdo. ¿Cómo lo almorzan? No, no, porque la comida que mandan no alcanza. Hacemos una colecta nosotros, pero no alcanza. ¿Y qué hacen? No, no comen. ¿Cómo que no comen? No, lo mandamos a la casa. ¿Y vuelven? Y no, escuela rural, muchos no pueden volver. Pueden volver. Pierden la jornada laboral. Che, ¿y en la casa comen los pibes? No, uno me dijo que pan. Come pan. ¿Y están en condiciones de aprender a leer en la escuela, Florencia? No, algunos se duermen. Me doy cuenta que tienen hambre. Esta es la Argentina que destruyó un sector del peronismo. Esta es la Argentina que destruyó. La de que el expresidente salió a hablar y lo manda el psicólogo a mi ley. Ah, esta es la Argentina de Alberto Fernández, porque le pregunté a Florencia. Che, Flor, ¿cómo es el tema? Esto es de ahora, por mi ley, ¿no? Porque, viste, mi ley hizo hasta resistente los mosquitos en el invierno. Son guachos, terribles. Yo siempre me importo bien. Claro, le digo, es por mi ley esto, ¿no? No, eso hace mucho tiempo, me dijo. Hace seis meses que están con el reclamo. Sí, con el reclamo. No, no, pero que los pibes se caen a hambre hace mucho más tiempo. Ah, sí, sí. Pero yo pensé que era por mi ley. Yo me acuerdo informes de otro canal de noticias. No digo mío, ni nuestro, ni del canal. De otros canales, me acuerdo, las situaciones de los colegios rurales Misiones, ahí en la zona lindante con la frontera con Brasil. No es cierto que seis de cada diez niños en Argentina tengan hambre. Ah, esta cara dura. Bueno, pará. Ah, este colegio de esta mujer, creo el 84 de Misiones, creo, la escuela. Estaba en la frontera con Brasil. Claro, es la zona más pobre. Ahí no tenés ni la ruta, está rota, no la arreglaron más. Creo que se llama San Pedro el lugar. Creo que se llama San Pedro el lugar. Sí. Pero es el gobierno... ¿Ahí gobernó Alberto Fernández y sus amigos, o no? Millonarios. ¿A quién? Los funcionarios de Misiones. Ah, ok. Las causas de corrupción que hay en Misiones. Lo que pasa es que acá no llegan, no te enterás. ¿Sabes lo que pasa? No hay justicia. ¿Sabes lo que pasa? El nuevo peronismo, para que no se la agarren con Evita, yo soy medio de otro club. El nuevo peronismo destrozó a la Argentina. Digamos la cosa como son. El nuevo peronismo destrozó a la Argentina. Se apropiaron del peronismo. Este es un cara dura, pero memorable. Este tipo es un cara dura. Ya me da náuseas, te digo la verdad. No quiero ni nombrarlo. Es un cara dura, pero ¿sabes por qué? Dejó a la Argentina pobre. Multiplicó a los pobres. Hicieron negocio con los pobres. Y en esas provincias, no hay ni derecha ni izquierda. Hay clases, están los que están arriba y abajo. La mayoría están abajo. No existe el emprendimiento privado ni la clase media. Y la oligarquía y la élite está arriba. La mayoría es la clase dirigente. Sí, claro. La política es la manera de ascenso social. La clase dirigente de Misión, la clase dirigente de Tucumán, la clase dirigente de Combo, de Formosa, Chaco. Toda la clase dirigente. Y así, montones de provincias. ¿Está bien? Absolutamente. Después lo de abajo, para abajo se caen todos de hambre. Hablan de la justicia social, populismo, socialismo. Todo mentira, unos caraduras memorables. Toda la línea escuela de Alberto Fernández y toda esta gente que destruye el país. Hablamos las cosas, digamos las cosas como son. Un docente gana 200 mil pesos en misiones. Sí, gobernadas siempre por el peronismo y hablan de justicia social. Y dicen que mi ley atenta con la educación pública. Y otra cosa. Dicen, no, la reforma de mi ley atenta contra los derechos. ¿Qué derecho me hablas, flaco? Si gana 200 lucas por mi maestro. ¿Qué docente? ¿Qué derecho? Un dato antes de despedirme. Háblame de Spinoza. Ayer pasaron dos cosas relevantes. Una declaración que lo publiqué en redes y también en algunas páginas. Que tiene que ver con lo que dijo los funcionarios de Capital Humano en sede judicial. Que hablaron y probaron con documentación que hubo un plan sistemático para quedarse con los recursos desde el Ministerio de Desarrollo Social de los pobres y violar todos sus derechos. Incluso el derecho a la alimentación. Y de hecho, anoche lo volvió a insistir mi ley con algo que dijo el primero de mayo acá. Sentado acá. Sí. Ahí estaba sentado. ¿Qué dijo? La mitad de los comedores eran truchos. Y hoy la justicia está detrás de esa pista. Detrás de esa pista. ¿Sabes qué? Me recordaba un denunciante. Me decía, escúchame, el comedor trucho de Quilmes, vos la fuiste a ver a la dueña. ¿Ah, cómo? Claro, la concejal quilmenia del Movimiento Evita, Patricia Ribarne, que está denunciada por la justicia, procesada, esa es la que había puesto la firma trucha del comedor. Ah, mirá vos, todo tiene que ver con todo. Sí, todo tiene que ver con todo. Era de Levita. Emilio Pérsico. Tenían un comedor trucho en un barrio privado. Todos unos caraduras, todos unos caraduras totales. Pero la culpa es de la justicia, porque esta causa hace tres años que están dormidas. Sé que te tenés que ir. Contame de Espinosa, que es un escándalo, fue tu investigación periodística, fue tu primicia el domingo. No, está muy asustada la denunciante. Intendente de la matanza. Espinosa dice que no tiene nada que ver. Bueno, sucedió que en una tarde-noche de mayo del 2021, según lo que relata MR, vamos a llamarla porque ahora nadie dice el nombre. Está en todos lados el nombre. Está en todos lados. Melody. Un apellido griego, ¿no? Rakauskas. Está en todos lados, perdón que te lo dije. Sí, algunos medios dicen, no, no hay que nombrarla para... No, no, está bien, está bien. Yo, la verdad, hablo con ella y me pide, sí, ¿cómo no me van a nombrar si es mi forma de que no me maten? Claro. Ella considera que la van a matar. Eso te dijo a vos. Totalmente. Melody. Rakauskas. 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 Entonces, hacía cinco días que estaba trabajando en la privada de Espinosa. A los cinco días el intendente cae en la casa. 2021. 2021. El intendente dice, pero escúchame, si voy a abusar, no voy a la casa de la chica. Bueno, la situación es que hubo tres encuentros. Y en uno de ellos, según lo que relata la joven, peritado psicológicamente, acreditado según la justicia, este hombre empieza a sacarse la ropa y le dice algunas cuestiones, intenta tener sexo oral con ella. Se le abalanza encima. Se le abalanza encima, sí. Hubo forcejeos, hubo algún golpe que generó algún moretón que fue acreditado en la justicia. Pero lo segundo grave, el segundo hecho por lo que es procesado Espinosa es que él violó la perimetral. Porque en el 2022 le toca al timbre el novio de esta chica acompañado por Espinosa. Y eso hay la filmación. Siempre te tuve ganas, va a estar todo bien, le dice Espinosa a ella. Así es. Está procesado Espinosa. Procesado por abuso sexual simple en dos casos, en dos hechos. El intento de detener sexo y el segundo que es la violación del acercamiento a la joven. En desobediencia sería. Desobediencia, sí. Está procesado. Lo embargaron por una fortuna. Un millón y medio de pesos. La verdad que parece un chiste, ¿no? La justicia en alguna cosa. No, la justicia argentina es un chiste. La justicia federal tiene este caso, ¿no? Esta casa. Bueno, porque la joven hizo la denuncia en Capital. Sí. Si la hacía en La Matanza, esto quedaba en el olvido. Los antecedentes así lo demuestran. ¿Cuántas causas avanzaron en La Matanza? Ninguna. El intendente ha venido a su casa después de decirle que quería cenar con ella. Ella contó que había comenzado a trabajar en la municipalidad el 28 de abril del 2021. Que la contratación fue en negro, dado que nunca la registraron. Le pusieron un nombre falso. Desconociendo la razón y le pagaban 150 mil pesos por mes. Sí. Durante una jornada de trabajo, el imputado le refirió que esa noche cenarían en su casa. Lo que tomó por sorpresa porque parecía una imposición. Ella le dijo no entendía y Espinosa le respondió. ¿Qué cosa no entendía? Situación de poder. Evidentemente lo de haber hecho en otra ocasión, ¿no? Ella dijo que se sintió que no tenía otra opción. Su novio le dijo que era normal la situación y que no podía ir a un restaurante porque era una persona pública. Claro. Te doy un detalle que es llamativo. Espinosa propone que varios empleados de la municipalidad declaren la causa. La justicia lo cita. Le dicen, che, ¿la conocían a esta chica? Sí, estuvo. Trabajó. Ah, pero, ¿cómo? Si los convocaron para que digan que no la conocían. Porque la primera teoría que intenta instalar Espinosa es, esta chica nunca trabajó en la privada. Es mentira. Es mentira. Bueno, los propios testigos propuestos por la intendencia demostraron que la joven había estado trabajando en la privada. De hecho, yo creo que tiene miedo de que se filtre alguna información de la privada. Tres veces enero, ¿no? Tres encuentros, sí. Y en el tercero es cuando él se propasa con ella. Sí. El 11 de mayo el imputor refirió tener dolores cervicales y de espalda, afirmó que estaba contracturado y ella le ofreció un remedio. Pero Espinosa le pidió masajes. A las 2 de la mañana. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar. Pero la respuesta fue, no tengas miedo, dale. De esta manera intimidante, se desabrochó la camisa, según dijo la denunciante, y le dijo que no tuviera miedo porque las mujeres de sus amigos tenían bigote. Claro, porque ella es la novia, o era la novia en aquel momento, de un hombre que está en varias causas, pasó bastante desapercibido, que es Gustavo Cilia, alguien que conoce mucho todos los manejos de Máximo Kirchner patrimoniales. Mira, te pido que te vayas de mi casa, Fernando. Le dice, por favor. Pero el pinoso, una vez dentro de la habitación, se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior. Cuenta ella. Está todo en el expediente. Sí, claro. Cuando volvió a pedirle que se fuera, el imputado la sujetó fuertemente, indicando a la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama. Quedá tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien, y le pedía que le practicara sexo oral. Ahí se da la situación del forcejeo que describe esta mujer. Nosotros, te digo, al poco tiempo, la convenzo y ella da una nota desde Estados Unidos, es la única nota que dio de manera televisiva, porque hay otra nota telefónica que da con otro periodista esa misma semana. Ah, bueno, ahí está la primicia que decían. Sí, sí. Dale, ¿querés contar? Bueno, no, no, contalo vos. Escuchame, Esteban, me voy a la producción de La Cornisa, me quedo con esto que creo que va a ser la otra nota, la otra noticia del día. Chau. Chau. Pará que lo cuento ahora, gracias, para que lo cuento ahora. Mañana va a haber...